Tu revelación en nuestro corazón, Señor, que el Espíritu de Dios hoy pueda tocar nuestros corazones, nuestras vidas, que el Espíritu de Dios pueda glorificar a Cristo en nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, cancelamos tu interferencia en el nombre del Señor Jesucristo, que seas tu Espíritu Santo de Dios, glorificando a Dios Padre y Dios Hijo, sembrando tu palabra en nuestros corazones, nuestras vidas, dando transformación a nuestro corazón, dando transformación en nuestro pensamiento, danos transformación, Espíritu Santo, en nuestras vidas, transformanos, transformanos en nuestra manera de pensar, de hablar, nuestra manera de sentir, de percibir las cosas, danos transformación, Espíritu Santo, eres tú el que puede transformarnos, eres tú el que puede transformarnos para la gloria de Dios y la extensión de su reino, para la bendición en nuestros hogares, en nuestras familias, para la bendición de la sociedad, eres tú, Espíritu Santo, el que puede transformarnos, te pedimos que nos transformes, que nos renueves, que nos cambies, de adentro hacia afuera, que nuestro corazón sea transformado hoy, por tu presencia, por tu dirección, Espíritu Santo, cámbianos, transformanos, para la gloria tuya, oh Dios, y la extensión de tu reino, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y dijimos, amén, démosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios, aleluya, gloria a Cristo, gloria a Dios. Dios, las cosas que trae la palabra de Dios y lo que toca la palabra de Dios es, es muy fuerte, muy profundo, todo lo de la palabra, todo lo de Dios es profundo, cuando uno conoce más de Dios, conoce más del Señor y conoce más de su palabra, entre más se profundiza en la palabra, más se conoce a sí mismo, o sea, es una cosa asombrosa, el conocer a Dios nos revela más de nosotros, entre más uno conoce a Dios, Dios le muestra quién es uno, cómo funcionamos nosotros. Fíjate que Dios diseñó seis aberturas, seis, cuando Él nos creó en la cabeza humana, existen siete aberturas, en la cabeza humana existen siete aberturas, Él nos diseñó de esa forma, usted sabe que el número siete es el número qué, perfecto, entonces Dios hizo siete aberturas en nuestra cabeza, de esas siete aberturas, las primeras seis son en pares, las primeras seis son en pares, o sea, Dios bendiga a los niños, amén, y las niñas, gloria a Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, y a las maestras, mira, las primeras seis aberturas son en pares, o sea, dos ojos, ¿cierto?, dos oídos, y tenemos estas dos aberturas de la nariz, ¿de acuerdo?, pero fíjate que la boca, cuando Dios fue a hacer la boca, la boca no la hizo en par, sino que nos hizo, ¿cuántas bocas?, una, o sea, que el Señor diseñó la cabeza de tal forma, que para Dios es suficiente una boca, no sé si alguno quisiera tener dos bocas, de por sí manejar una boca, es bastante complicado, se puede decir que a los seres humanos, los ojos, los oídos, y la nariz no lo mete tanto en problemas, como lo mete la boca, ¿estamos de acuerdo?, manejar dos bocas sería bien complicado, es decir, imposible, ¿por qué?, porque si manejar una sola, nos cuesta trabajo, ¿cómo sería manejar dos?, entonces, hoy vamos a analizar un poco sobre eso, y el Espíritu de Dios nos va a dar bastante sopa y seco de esto, porque lo necesitamos, necesitamos diferenciar, necesitamos profundizar todo lo que dice Dios en la Escritura sobre la boca y la lengua, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios habla muchísimo de la boca y la lengua, de ambas, la lengua y la boca, por eso, como se habla tanto en la Biblia de la lengua, de la palabra, de la boca, del poder que tenemos para hablar cuando hablamos, necesitamos ser gente que conoce hasta dónde puede moverla, la sin hueso, la lengua, dice el Salmo 34, 11 al 13, Salmo 34, 11 al 13 dice, venid hijos, oídme, el temor de Dios os enseñaré, mira cómo empieza la introducción de este pasaje, venid hijos, oídme, el temor de Dios os enseñaré, ¿quién es el hombre que desea vida? que desea muchos días para ver el bien, empecemos otra vez, venid hijos, oídme, el temor de Dios os enseñaré, o sea, Dios nos va a enseñar el temor, porque eso nos hace sabios, el que teme a Dios es sabio, la que teme a Dios es sabia, entonces, venid hijos, oídme, el temor de Dios os enseñaré, ¿quién es el hombre que desea vida? que desea muchos días para ver el bien, pregunta, el Señor pregunta, ¿quién desea vida? ¿quién desea muchos días para ver el bien? y la respuesta es, guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño, o sea, que según el Salmo 34, Dios para enseñarle al hombre, sabiduría, el temor de Dios, para decirle que puede llegar a vivir bastante, lo primero que le aconseja Dios al hombre, que quiera vivir bastante, es que guarde su lengua del mal, y sus labios de hablar engaño, o sea, cuando Dios hace una introducción de estas, es bueno ponerle cuidado a la lengua, porque él está haciendo una introducción muy grande para semejante tema, mire, hizo una introducción grandísima, tenga cuidado, guarde su lengua, si usted quiere vivir bastante, guarde su lengua, si quiere ver días buenos, guarde su lengua del mal, y sus labios de hablar engaño, esto nos previene mucho, dice la escritura en Proverbios 13.3, el que guarda su boca, guarda su alma, Proverbios 13.3, el que guarda su boca, guarda su alma, más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad, ¿quién tiene calamidad? El que habla mucho, Dios nos está enseñando cosas, esto es muy importante para nuestras vidas, Proverbios 13.3, el que guarda su boca, guarda su alma, ¿cómo hago yo para guardar mi alma? El que guarda su boca, guarda su alma, el que guarda su boca, guarda su alma, si yo tapo, cierro mi boca, yo estoy protegiendo mi alma, más el que mucho abre sus labios, tendrá, ¿qué es calamidad? Cosas malas, desastres, escasez, problemas, calamidad, wow, calamidad, pero fíjate que no solo calamidad, mira otra cosa que le cae encima, el que abre mucho la lengua, mira, Proverbios 21.23, Proverbios 21.23 dice, el que guarda su boca y su lengua, las dos, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, su alma guarda de angustias, o sea, no solo es que uno se libra de calamidad, si no, si cierra la boca, si está cuidadoso, sino que también se libra de angustias, ¿y qué serían angustias? Lo que ya siente la persona por el montón de problemas que se echó encima, un ejemplo, supongamos que hay un montón de policías allí en la esquina, porque hubo un estrellón y hubo heridos, y usted llega como a la media hora, un ejemplo, bueno, usted no, otro por ahí, y llega por ahí y dice, ese fue el que cometió, ese le pegó a este, entonces se voltea a un policía y le dice, ¿usted lo vio? Porque uno va abriendo la bocota cuando ve un accidente o algo, y uno tiene que tener cuidado si hay policías ahí, si el policía dice, ¿usted vio? Entonces usted es testigo, tiene que venga, le anoto su nombre, pero si una persona se asoma a un accidente y dice, no, a mí me parece, no, es mejor que cierre la boca, porque me parece es muy diferente a yo lo vi, ¿estamos de acuerdo? Ante una corte en los Estados Unidos, me parece, y yo lo vi, es muy diferente, y me parece lo puede meter en líos a usted, ante una corte de los Estados Unidos, me parece lo mete en líos, porque es mejor no hablar, en este país sí que es problemático decir más de lo que debemos decir, cuando, yo me acuerdo que cuando yo me presenté a inmigración para mis documentos, con mi esposa y con mi niño, los primeros consejos que me dijo, porque era un grupo, ¿cómo es que se dice cuando es un equipo de abogados? Buffet, esa es la palabra, Buffet de abogados, entonces como era un Buffet de abogados, me asesoró, estaba uno, ¿cómo era el apellido? Sheldon, Sheldon, algo así, Sheldon o Sheldon, entonces estaba él y estaba White, White, la abogada, White, de apellido White, entonces ellos dos me dijeron, si él te pregunta, el inspector, el de inmigración, el oficial de inmigración, si él te pregunta, te hace una pregunta para decir sí o no, no digas nada más, solo sí o no, no te vayas a poner a decir más cosas porque dentro de lo que tú mismo digas, él puede voltear eso y irse en contra tuyo, los dos abogados me dijeron eso, los primeros consejos que ellos me dijeron fue, si la pregunta es para contestar sí, di sí, no digas nada más, si la pregunta es para contestar no, di no y no digas nada más, de lo contrario, él puede repreguntarte y si te enredaste diciendo un montón de cosas, te vas a meter en un lío, y la Biblia nos dice a nosotros que tú sí, sea sí y que tú no, la Biblia dice textualmente eso también, aquí con las autoridades de aquí, en nuestros países, en América Latina, los policías, pobrecitos, tienen unos salarios muy crueles, y entonces, ah, pero usted me dijo, no, no, no digas, dice la persona, no digas que yo dije, bueno, pues usted no dijo nada, eso pasa en los países de América Latina, pero acá, yo tengo un policía que vive frente a mí, diagonal a mi casa, tiene yate, casa, tiene como cuatro carros, viven tan bien, que usted lo ofendería, dándole a entender algo que no es, viven tan bien, que no necesitan dañar su vida por mil dólares, entonces, una frase de nosotros aquí, que no es con la ley, nos puede meter en tremendos líos, por eso, ya que vivimos en este país, es mejor que le pongamos bastante cuidado a este tema, porque el Señor nos quiere librar de angustias, y de calamidades, y de calamidades, el que guarda su boca, guarda su alma, más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad, Proverbios 13.3, Proverbios 21.23, el que guarda su boca y su lengua, su alma, guarda de angustias, su alma, guarda de angustias, Proverbios 15.4, nos dice algo, que nos mete ya, en algo bien importante, en este día, dice Proverbios 15.4, la lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella, es quebrantamiento de espíritu, la lengua apacible, Proverbios 15.4, la lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella, es quebrantamiento de espíritu, ¿qué es quebrantamiento de espíritu? Es sufrimiento, es dolor, en el original del hebreo, no dice así, esta fue la traducción, Reina Valera al español, pero en hebreo no dice así, en hebreo dice, la parte de la lengua apacible, es árbol de vida, ese pedazo en hebreo, dice la sanidad de la lengua, es árbol de vida, en hebreo, no dice así, como está esto, la lengua apacible, sino que dice, la sanidad de la lengua, es árbol de vida, luego si hay sanidad, para la lengua, entonces hay enfermedad, en la lengua, me comprende, si hay sanidad, es porque hay enfermedad, porque para qué sanar, lo que nunca se enferma, o sea que hoy, vamos a tratar con la lengua enferma, vamos a ver, las seis enfermedades, que tiene la lengua, hoy vamos a ver, las seis enfermedades, de la lengua, y vamos a sanar, cada enfermedad, de la lengua, cuantos dicen amén, y así, libraremos nuestras almas, de angustias, y de calamidades, en el nombre del Señor, en su Cristo, déle ese aplauso, al Señor, aleluya, gloria a Cristo, bendito sea el Señor, gloria a Dios, la lengua pasible, en el hebreo, es la sanidad de la lengua, es árbol de vida, y luego la perversidad, es el uso incorrecto, el uso incorrecto, de ella, es quebrantamiento, de espíritu, el uso incorrecto, de la lengua, es quebrantamiento, de espíritu, luego si hay un uso incorrecto, es porque debe haber, un uso correcto, un uso correcto, o sea, la lengua, tiene un uso correcto, y tiene un uso incorrecto, y la lengua puede ser sana, o puede estar enferma, con base en este pasaje, de Proverbios 15.4, nos tenemos que meter, en cómo sanar la lengua, y ver las diferentes enfermedades, que tiene ella, son seis, si no le ponemos cuidado a esto, si no miramos con la profundidad, que debe mirarse esto, nosotros corremos el riesgo, de hasta perder la vida, la escritura dice, Proverbios 18.21, Proverbios 18.21, la muerte y la vida, están en poder, de la lengua, Proverbios 18.21, la muerte y la vida, están en poder, de la lengua, y el que la ama, comerá, de sus frutos, la muerte y la vida, dejémoslo ahí un ratico, mire, mire qué pasaje tan potente, hay que ponerle cuidado a esto, porque si la muerte y la vida, están en poder de la lengua, entonces tiene demasiado poder, demasiado poder tiene la lengua, entonces si tiene tanto poder, vamos a tener que ponerle mucho cuidado, cómo la movemos, porque, porque nos puede meter en unos líos, que hasta nos puede costar, demasiado, demasiado, me comprendes, cuesta muchísimo, muy peligroso, es muy peligrosa la lengua, nos puede meter en líos, tenaces, repita conmigo, proverbios, diga, proverbios, proverbios 18, 21, diga, proverbios 18, 21, diga otra vez, proverbios 18, 21, qué dice, proverbios 18, 21, la muerte y la vida, están en poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos, dónde dice, la muerte y la vida, están en poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos, proverbios 18, 21, qué dice, proverbios 18, 21, la muerte y la vida, están en poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos, está fuerte, estamos de acuerdo, dónde está, la muerte y la vida, están en poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos, dónde dice eso, proverbios 18, 21, y proverbios 18, 21, que dice, la muerte y la vida, están en poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos, wow, yo quiero decirles, que me impresionó bastante, un pastor americano, contando estas experiencias, porque me estoy metiendo, a estudiar los pastores, americanos, pero de años, o sea, esos que han sido respetadísimos, toda la vida, aquí en los Estados Unidos, los más respetados, eso lo estoy estudiando, y ellos cuentan sus experiencias, uno de ellos, estuvo como asistente, de un médico, en la segunda guerra mundial, la segunda guerra mundial, él fue asistente médico, y el doctor que es jefe, pero militar, pero el doctor jefe, de ese centro, de esa estación, que tenían, en la guerra, estaban atendiendo, todos los casos, de los enfermos, de disentería, la disentería, pues seca la persona, y pues como allá ellos, los americanos, no tienen, no están enseñados, al agua, de otros países, entonces, esa agua, los destrozaba, entonces, era diarrea, vómito, botaban sangre, de todo, eran unos dolores, en el, en el, en los intestinos, horribles, eso se desesperaba, de los dolores, tan horribles, entonces, el doctor, dice, este pastor, que fue militar, también, que fue asistente, de médico, en la segunda guerra mundial, dice, que le llamó mucho la atención, que el doctor, le hacía dos preguntas, cada mañana, a todos los pacientes, dos preguntas, le hacía cada mañana, a todos los pacientes, cuando él llegaba, saludaba al paciente, le decía, buenos días, cómo amaneció, cómo estás, hoy, cómo estás, entonces, el paciente decía, el soldado, pues que estaba enfermo, decía todo, cómo se sentía, y esto y lo otro, luego le hacía la segunda pregunta, muéstrame su lengua, muéstrame su lengua, era la segunda, a todos los pacientes, todos los días, por la mañana, era lo mismo, y dice, este pastor, que fue, asistente médico, decía, que parece que el doctor, no le importaba mucho, cuando le hacía la primera pregunta, y la respuesta, que daba el soldado, lo que le interesaba, era verle la lengua, entonces, dice este pastor, que fue, asistente médico, en la segunda guerra mundial, que eso le impactó mucho, y entonces, al impactarle tanto, él quiso investigar, sobre la lengua, en la Biblia, entonces, observe usted, por qué, el médico, quería verle la lengua, a los enfermos, de disentería, porque claro, se pierde, que se pierde, cuando una persona, tiene diarrea y vómito, líquidos, minerales, la persona, seque, y él lo notaba, en la lengua, inmediatamente, como están allá, en ambiente de guerra, él no podía estar ordenando, exámenes, pero en la lengua, él notaba, inmediatamente, muéstrame su lengua, o sea, que realmente, así el soldado dijera, no, estoy mejor, él quería verle la lengua, entonces, si nosotros, según lo que estamos leyendo, de la importancia, y poder que tiene la lengua, nos dejáramos, auscultar, por el señor, cada mañana, el señor, como ese médico, podría decirnos, buenos días, como estás, como amaneciste, y nosotros, podemos contarle, que muy bien, maravillosamente, y el señor, no tiene nada raro, que nos diga, muéstrame su lengua, porque, al señor decirnos, muéstrame su lengua, él va a saber, realmente, cómo estamos, estamos de acuerdo, muéstrame su lengua, o sea, la lengua, va a mostrar, realmente, cómo estamos, porque decimos, que la lengua, muestra, cómo estamos, porque mire, lo que dice, Mateo 12, 33 al 37, Mateo 12, 33 al 37, o haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo, porque por el fruto, se conoce el árbol, Mateo 12, 33 al 37, o haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo, porque por el fruto, se conoce el árbol, generación de víboras, le dice Cristo, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas de ese tiempo lo religioso, como podéis hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado y está hablando Jesucristo el rey del universo cuando esta escritura se suelta eso es lo que él está diciendo él habló del árbol y del fruto dice que un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos él está comparando aquí, él está comparando está haciendo una similitud, un paralelo una comparación él qué es lo que está comparando con qué analicémoslo profundamente dice el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas observa él primero habló de árbol y luego habló de fruto entonces si nosotros nos ponemos a analizar con la boca con las palabras qué es árbol y qué es fruto miremos a ver cómo podéis hablar lo bueno siendo malos le dice el señor a los fariseos cómo pueden hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces como él está comparando árboles y frutos quién es el árbol y quién es el fruto quién es el árbol y quién es el fruto no el corazón de dónde salen las palabras entonces quién es el árbol el corazón diga conmigo el corazón es el árbol y quién es el fruto lo que sale por la boca es el fruto o sea que si yo escucho a una persona por cinco o diez minutos y noto que lo que bota es veneno yo sé que su corazón cómo es malo porque por el fruto se conoce el árbol el señor ha dicho que el árbol es el corazón y lo que sale por la boca es el fruto luego usted quiere conocer una persona pase unos cinco o diez minuticos con ella y lo que diga usted va a percibir su corazón porque de la abundancia del árbol sale el fruto de la abundancia al corazón habla en la boca usted sabe cómo es un corazón de una persona hablando con ella cuando usted escucha una persona por un tiempo lo que salga de su boca le va a indicar quién es esa persona es lo que nos está diciendo el señor ahora también está aclarando que es muy difícil que por la boca de alguien que tiene un corazón limpio salga algo bueno algo malo dice que es algo muy difícil dice del corazón sale lo que habla la boca entonces si el corazón tiene cosas perversas y malas de la boca que va a salir cosas perversas y malas si el corazón tiene una actitud buena honesta que va a salir por la boca cosas buenas y honestas entonces nota la relación entonces no es tan descabellado pensar que Dios puede decirnos cómo amaneciste y después muéstreme su lengua ¿por qué? porque la lengua viene a ser fruto y va a mostrar nuestro qué? nuestro corazón ¿estamos de acuerdo o no? esto es importantísimo de verdad es importantísimo cada uno de nosotros tiene que ponerle bastante cuidado a esto porque la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos amén dice la escritura en Mateo Mateo 7 17 al 18 Mateo 7 17 al 18 todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos lo entendió ¿cierto? cuando uno vota por la boca cosas supongamos que en su trabajo haya alguien que en broma llegue y le dice es cierto que vos sos esto y yo sos el otro no y a ti te sientes mal te sentiste te infundió te insultó no te lo dije fue en broma aunque se lo haya dicho en broma realmente en el corazón de esa persona está lo que le dijo está lo que le dijo así se lo haya dicho en broma si se lo dijo en broma no importa pero en su corazón está lo que le dijo así sea broma pero está ahí adentro está ya usted sabe cómo está la persona allá adentro porque nosotros nos mostramos con lo que hablamos nosotros nos mostramos uno puede tratar de tapar acá y lo tapa pero por aquí se le sale por aquí se le sale imagínese si los cristianos tenemos problemas para controlarla cuanto más allá afuera cuanto más allá afuera allá afuera así que no la controlan de ninguna forma si nosotros los cristianos tenemos problemas para controlarla porque es así estamos de acuerdo o no o tal vez usted no tiene ese problema la biblia dice que el que logre controlarla es persona perfecta es perfecto el que no controle la lengua es perfecto es perfecta un hombre perfecto es el que controla la lengua una mujer perfecta es la que controla la lengua si usted no controla la lengua usted es imperfecto o sea pues no sé porque de verdad no es tan sencillo quien la ve tan pequeñita y no es que tenga fuerza en el sentido de que tenga músculo o algo no tan sencillita tan pequeñita tan llena de agüita y tan peligrosa que es es bien peligrosa veamos un cuadro bíblico de la lengua un cuadro bíblico la biblia le toma una foto como una radiografía a la lengua entonces miremosla como la mira la biblia así nosotros nos entendemos que es eso que tenemos ahí en medio de la boca vamos a mirarla dice santiago 1 26 miramos una radiografía de la lengua vamos a mirar una radiografía de la lengua santiago a ver que se me hizo santiago santiago a ver a ver santiago 1 26 si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana o sea que si uno no retiene lo que no tiene cuidado en lo que va a hablar o sea la persona no es no es espiritual lo está tomando desde el ángulo espiritual la biblia aquí en santiago 1 26 amén santiago 3 2 porque todos ofendemos en muchas cosas si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo porque todos ofendemos en muchas cosas si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo esta es otra versión versión 1602 porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, exacto, nota usted, mire la radiografía que hace la Biblia de la lengua, Santiago 3, del 3 al 8, del 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, así también la lengua, es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas, he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, la Biblia le está haciendo una radiografía a la lengua, está tomando un scan, está haciendo una escanografía por dentro, la está mirando desde afuera, desde un ángulo, desde un lado, estamos viendo el panorama bíblico de la lengua, para Dios que es nuestra lengua, wow, dice que está llena de veneno mortal, está llena de veneno mortal, o sea que si una persona se la muerde, se puede llegar a envenenar, tiene que tener cuidado, dice, ahora esto parece chistoso, pero quiero decirle que he conocido gente que de tener 50, 60 años todavía están heridos por una palabra que le dijo su papá de niño o su mamá de niño, 50 y 60 años después todavía están heridos, por una palabra, una palabra, una frase que le marcó y le dañó el corazón durante toda la vida, tiene mucha fuerza la lengua, cuando uno la mueve así, en desorden, diciéndole cosas que no debe a sus hijos, los daña y los daña de manera permanente, hay muchos, aún hasta profesionales, gente que llega a consumir vicios y de todo, solo por una palabra lo compararon cuando niño, la compararon, solo por una cosa que le dijeron y lastimaron y la hirieron, sea un hombre, sea una mujer, y puede tener hasta título universitario y eso no se lo quita el título, porque en el alma está la herida, o sea que es muy fuerte la lengua, uno tiene que tener mucho cuidado, cómo tratamos nuestros hijos, cómo nos tratamos entre nosotros, hay parejas que se han amado, se han amado por años y solo por un insulto, el uno al otro, ¿me entienden? Un día de rabia lo revolcó, la revolcó, con esa sola palabra la hirió y se la tiró, ya se tiró, la hirió tanto que se la tiró y solo por una frase, por una palabra, no le pegó, pero con la palabra la… ¿me entienden? Por eso estamos viendo lo violento que… Aquí estamos viendo la Biblia tomándole una radiografía a la lengua, dice que ese fuego que tiene la lengua, ¿de dónde viene? Del infierno, o sea que cuando nosotros digamos cosas que no glorifican a Dios, ya sabemos cuál es el origen de lo que estamos diciendo, cuando digamos cosas que no glorifican a Dios, el origen de lo que estamos diciendo es del infierno, dice que es inflamada la lengua por el fuego del infierno, violento, es absolutamente peligrosa la lengua, si no sabemos qué hacer con ella. Santiago 3, 9 al 12, Santiago 3, 9 al 12, con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermano mío, esto no debe ser así, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, o sea que nosotros tenemos que resolver esto hoy, hoy, hoy tenemos que resolver, mi lengua funciona para bendecir, o mi lengua funciona para maldecir, yo tengo que decidir eso, porque la escritura dice que de una misma fuente no puede salir, o sea, agua amarga y agua dulce, no, uno escoge, o sea son dos fuentes, son dos cosas, o yo bendigo cuando hablo, o yo maldigo cuando hablo, pero no puedo estar haciendo las dos, ¿me entienden? o sea, yo tengo que tomar mi decisión y que mi lengua bendiga, ¿cuántos dicen amén? que mi lengua bendiga, porque el Señor Jesucristo dijo que no es lo que entra por la boca lo que nos contamina, Jesucristo dijo, o sea que ninguno de nosotros puede maldecir, ninguno de nosotros puede maldecir, porque no es lo que entra por la boca lo que nos contamina, porque los fariseos criticaron a los apóstoles delante de Jesucristo y Jesucristo los defendió, tus discípulos comen con la mano sin lavar, esos son cochinos, son sucios, no le dijeron a los fariseos, es primera de Oscar, pero entre comillas, eso fue lo que le dijeron, tus discípulos comen con la mano sin lavar, y entonces el Señor Jesucristo los miró para los fariseos, porque ellos eran muy escrupulosos, ellos se lavaban la mano varias veces, en el día, cantidad de manos, así, y entonces el Señor le llamó sepulcro banqueado, usted sabe cómo es de lindo un sepulcro, por fuera, que los tienen bien bonito, aún no son de mármol, brillan con el sol, pero por dentro, hay huesos podridos, entonces el Señor les dijo así, ustedes limpian el lo de afuera, pero por dentro están podridos, les dijo el Señor a los fariseos, el Señor es quien lo ve al Señor, pero es bastante fuerte cuando uno se mete por, cuando uno se mete por donde no es, wow, él es, uno tiene que meterse así delgadito, suavecito con él, porque él es bravísimo, entonces le decía a los fariseos, ustedes, ah sí, entonces les explicó, no es lo que entra, ellos están comiendo con las manos y lavar, ah sí, pero no es lo que entra por la boca, lo que contamina al hombre, porque él les dijo, ustedes ya saben dónde va a parar, si le cayó mal, ya saben dónde va a parar, no es lo que entra por la boca, lo que contamina al hombre, es lo que sale por la boca, porque del corazón sale, o sea que si una persona maldice a otra, salió por su boca, y al maldecir por su boca, salir por su boca, la primera que recibe esa maldición, es la misma persona, porque Cristo lo dijo, lo que nos contamina, es lo que sale por nuestra boca, eso si no va a la letrina, eso se queda en la persona, entonces yo tengo que tomar una decisión hoy, o bendigo, o maldigo con mi boca, tengo que tomar esa decisión, porque no puede ser dos fuentes, no puede ser dos fuentes, o bendigo o maldigo, y yo ya sé, que si bendigo, el primer bendecido soy yo, porque sale por mi boca, y yo lo recibo, del fruto de su boca, usted comerá, del fruto de su boca, usted comerá, de lo que sale por aquí, usted come, usted recibe, usted bendice, usted es bendecido, usted, usted hace otra cosa, mire como es de serio, lo que estamos viendo, el señor no le está tomando, una radiografía a la lengua, hoy estamos viendo una radiografía, para que notemos, lo importante que es ponerle cuidado, a esto de la lengua, si no tenemos cuidado, va a acabar con nosotros, diga cancelado, en el nombre del señor Jesucristo, el señor nos dio un ejemplo, en la escritura, donde dice que un barco, bien grandote, a pesar de que es gigantesco, usted ha visto los cruceros aquí, que son como 10 pisos, 15 pisos, hay unos gigantescos, Dios mío, y semejante animalote, tan gigante, es un edificio en el mar, sin embargo, lo dirigen, con un pequeño timón, un pequeño timón, es el que dirige, ese semejante barco, y dice, así es la lengua, dice que es pequeñita, casi no se ve, usted tiene la boca cerrada, y no se ve, así son los barcos, usted cuando ha visto el timón, usted no ve el timón, tiene que ser que lo dejen entrar allá, donde está, porque no se ve, pero maneja, maneja el barco, ojo, dirige el barco, ojo, determina el destino del barco, ojo, el timón, determina el destino del barco, ojo, el timón, determina el destino del barco, y el señor comparó la lengua, con un timón, de un barco, lo que nos está diciendo, es que tu lengua, determina el destino, de tu vida, tu lengua, determina el destino, de tu vida, yo me acuerdo, en la universidad, oía yo, unas muchachas, amargadas ellas, por la amargura prestada, de la mamá, y decían, yo los hombres son unos, bueno, en ese tiempo yo no era cristiano, y ellas tampoco, Dios quiera si hayan convertido, pero ellas delante de nosotros, decían, los hombres son unos, y decían de todo, entonces ninguno de nosotros, las miraba con buenos ojos a ellas, los hombres son unos, no sé cuántos son estos, nosotros yo me voy a casar, nunca decía una de ellas, yo nunca me voy a casar, yo voy a tener mi hijo, un día cualquiera tengo mi hijo, y ya, pero vivo mi vida yo, sin ningún hombre, que me amargue la vida, o sea, ella con la amargura prestada, de la mamá, vivía su vida, y efectivamente, yo estoy casi seguro, que esas mujeres, se ataron con su lengua, y fijaron el destino, de sus vidas, a través de su lengua, al decir todo eso, por lo menos, los que estudiábamos ahí, compañeritos de ellas, ninguno se les arrimó, porque para ellas, los hombres eran unos, ¿tú es quién se va a rimar así? Ni borracho se arrima, porque no ha hecho nada, y ya lo están insultando, entonces dice, ¿cómo será si le hago algo? La lengua determina el destino, hacia dónde va una persona, la lengua, te fija, te fija la orientación, de hacia dónde vas, la lengua, hay personas, por ejemplo, que escuchan una noticia, escuchan una noticia, y se meten en ese problema, no se metan en problemas, que no son suyos, no se metan, no se metan, no se metan, un ejemplo, pasó un muchacho, se fue con una muchacha, colombianito, fueron a Chile, el tipo la mató, y la descuartizó, el tipo, salieron desde Colombia, fueron a vivir a Chile, y el tipo la mató, y la descuartizó, todo Chile quedó impresionado, no había pasado eso, que hayan descuartizado a una mujer, en Chile, no lo habían hecho, dos colombianitos, un colombianito, estrenó a Chile con eso, qué tristeza, y la descuartizó, la partió en pedazos, la partió en pedazos, a la mujer que amaba, entonces, una muchacha bien bonita, salió en las noticias, bien bonita, jovencita, 21 años creo que tenía, 21, sí, 21, bonita la muchacha, colombiana, usted sabe que las colombianas, son bien bonitas, no, y también las cubanas, y también las dominicanas, también las venezolanas, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, gloria a Dios, todas son bien bonitas, porque fueron hechas por Dios, amén, gloria a Dios, las americanas, el timón, ojo con el timón, pastor, cuidado con el timón, cuidado con el timón, pastor, cuidado con el timón, le dije, le dije, cuidado, entonces, fíjate, la descuartiza el tipo, y entonces, cuando una persona hace una noticia, tiene que tener cuidado, y no meterse en ese lío, sencillamente, la vio, y dice, pobre muchacha, ya, déjelo ahí, Dios tenga misericordia con esa familia, déjelo ahí, vamos a orar por esa familia, amén, vamos a orar, ya, pero no se ponga, hermano, si a mí, si a mí, no se ponga a meterse, en cosas que a usted, no le han pasado, ni le van a pasar, salvo, salvo, si usted mismo, se las tira encima, salvo, si usted mismo, se las tira encima, no se meta, en lo que no lo llamaron, no se meta, usted vio un problema, en otro lado, no se meta a usted, no, 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 usted vio una noticia, pobrecita persona, pobrecita familia, Dios tenga misericordia con una familia, pero no se meta a usted, porque a veces la persona dice, vea, si a mí me llegara, no, 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 cuidado, cuidado, ¿por qué va a decir eso? ¿por qué? si no lo ha tocado, que no lo toque, que no lo toque, no lo diga, ni de broma, ya estamos viendo, que la lengua, determina cosas, vea, y es inflada, por el infierno, o sea, no tiene que tener cuidado, ya, ya, todos nosotros estamos hoy, aterrizando, y sembrando bien el asunto, y Dios mío, líbrame, moverla sin hueso, más allá de la cuenta, la sin hueso, quien la ve, no tiene hueso, pero pega durísimo, estamos de acuerdo, horrible, Dios mío, Dios no libre, es una cosa tremenda, mira lo que dice, en números 13 y 14, son dos capítulos, que yo se los resumo así, rapidito, volando, para que nos alcance el tiempo, Dios, le revela una estrategia, a Moisés, él manda 12 espías, para la tierra prometida, de los 12 espías, hubo un par de sinvergüenzas, no, los 10 fueron los sinvergüenzas, hubo 10 sinvergüenzas, que no, o sea, ellos sabían que Dios, los sostuvo 40 años en el desierto, pero se les olvidó, ellos sabían que Dios, les abrió el mar, pero se les olvidó, ellos sabían que Dios, los libertó de 430 años, de esclavitud en Egipto, pero todo eso se les olvidó, y empezaron con lo negativo, solo lo negativo, esas son gigantes, es cierto, esos frutos son grandísimos, imagínense, se necesitaron dos hombres, dos hombres, para cargar un racimo de uvas, dos hombres, dos hombres, con un aguado así atravesado, un palo grandísimo, para traer un racimo, y les trajeron los racimos, los dos espías trajeron los racimos, y decían, sí, mire, si da, es tierra que fluye leche y miel, es verdad, lo que Dios dijo, esa tierra es de bendición, está la tierra prometida, sí, pero esa manéjón gigante, eso nos van a acabar, eso nos van a hacer esto, y nosotros no podemos hacer eso, todo negativo, todo negativo, diez, solo hablaron los negativos, diez, pero hubo dos, Josué y Calef, Calef, hubo dos, que dijeron, no, 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 nosotros entramos, podemos con ellos, porque es mayor el que está nosotros, el Dios va con nosotros, y nosotros podemos, los comeremos como pan, vamos a poder con ellos, y tomamos nuestra tierra, que creen que le pasó a los diez, que dijeron que no podían, y que se morían, y que esos otros los acababan, todos esos, se murieron, fuera de la tierra prometida, porque su boca, determinó, su boca les dio el destino, su lengua, les dio el destino, violento lo que pasa, en cambio, muy diferente con Calef, si usted mira, por ejemplo, en números 13, números 13, venga, yo le digo dónde, números 13, 30 al 31, números 13, 30 al 31, entonces Calef hizo callar al pueblo, delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros, que ellos, más los varones, que subieron con él, dijeron, no podremos subir, contra aquel pueblo, porque es más fuerte, que nosotros, o sea, le llevaban la contraria a Calef, y Calef insistiendo, nosotros sí podemos, nosotros sí podemos, números 14, 20, números 14, 20, entonces, Adonai dijo, yo lo he perdonado, conforme a tu dicho, más tan ciertamente, como vivo yo, y mi gloria, llena toda la tierra, todos los que vieron, mi gloria, y mis señales, que he hecho en Egipto, y en el desierto, y me han tentado, ya diez veces, y no han oído mi voz, no verán, la tierra, de la cual juré a sus padres, no ninguno, de los que me han irritado, la verá, pero a mi siervo Calef, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré, en la tierra, donde entró, y su descendencia, la tendrá en posesión, pero los demás, se murieron afuera, números 14, 36, y los varones, que Moisés envió, a reconocer la tierra, y que al volver, habían hecho murmurar, contra él, a toda la congregación, descreditando, aquel país, desacreditando, dice, esta es otra versión, desacreditando, aquel país, mira, estaban hablando mal, de lo que Dios dijo, que era bueno, aquellos varones, que habían hablado mal, de la tierra, repita conmigo, aquellos varones, que habían hablado, mal, de la tierra, otra vez, aquellos varones, que habían hablado, mal, de la tierra, murieron, de plaga, delante de Dios, hablaron, o sea, ellos hablaron, palabras de muerte, pero Josué, hijo de Nún y Calef, hijo de Jefone, quedaron con vida, de entre aquellos hombres, que habían ido, a reconocer la tierra, fíjate, como la lengua nuestra, determina el destino, lo que nos va a pasar, cuando uno habla, si tú dijeras, supongamos que tú vas a salir de viaje, y si tú dijeras, bendito sea Dios, vamos a salir, Dios nos bendice, Dios nos guarda, el Señor envía sus ángeles, va con nosotros, cancelamos todo inconveniente, y todo sale bien, y vamos y volvemos con bendición, si tú dijeras así, ¿qué crees que te va a pasar? Todo te va a salir bien, estás actuando con fe, eso honra a Dios, pero si tú dijeras otra cosa contraria, espera y verá, no falta sino que, espera y verá que de pronto hasta, ¿ves? ¿qué crees que te, la lengua traza para donde vamos, la lengua traza para donde vamos, una persona a veces, ah, siente un dolorcito, como no se le ha quitado, como en un mes, se fue para el médico, entonces, pero va charlando con el familiar, no será que es que me va a dar, está trazando el, está indicando para donde va, no será que me dio ya, veis, ¿te acordás que al abuelo murió, ah, me entiendo, la lengua nos mete en unos líos, los tenaces, te trae enfermedades, que nunca has tenido, ni sospechado, cuidado con la lengua, la lengua puede enfermar, a la persona, la puede enfermar, porque atrae lo que está diciendo, ¿me entiendes?, se llena uno de lo que uno dice, tener cuidado con esa bendita lengua, dígale al de seguida, tenga cuidado con esa bendita lengua, dígale, dígale, por hasta por acá lo oí, tenga cuidado con esa bendita lengua, hágame el favor, hola, ponga un aviso allá en la casa, ponga un aviso en la casa suya, cuando uno entre a la sala, que uno pueda ver, aquí solo se habla bendición, ponga un aviso, aquí solo se habla bendición, olvídese de más cosas, no hable nada más, olvídese, olvídese, oiga, con la pastora, conocemos una casa, hombre, donde allí el esposo habla de enfermedades, la esposa habla de enfermedades, todo el mundo habla de enfermedades, oiga, y hasta el pobre perro lo han operado, como cuántas veces lo operaron amor, cinco veces lo operaba el pobre perro, hola, no es justo, hola, no es justo, hola, pobre animalito, pero es una casa donde todo el tiempo hablan de enfermedades, el pobre animal se enferma toda la vida, toda la vida, de operación en operación, porque es la atmósfera que hay en la casa, es la atmósfera que hay en la familia, y el que llega ahí se enferma, porque claro, si llega una persona ahí, claro, con esa atmósfera, todo dice, entonces llega alguien y dice, mira, no te ha dolido tal cosa, oye, qué cosa con eso, entre más sueltes cosas que no son, estás usándola incorrectamente tu lengua, hay que sanarte la lengua, dígame, hay seis enfermedades que sufre la lengua, primera enfermedad, vamos a sanártela hoy, diga amén, diga Cristo me sana mi lengua, diga, en el nombre de Jesús de Nazaret, primera enfermedad de la lengua, proverbios 10, 19, hoy el boletín, ¿cuánto cien el boletín? es para escribirlo, tiene que escribirle ahí a un ladito, o sea, no se la pusimos tan regalada hoy, usted tiene que escribir un poquito, escriba un poquito, tan amable, escriba un poquito, para que usted haga parte del trabajo, de lo que estamos haciendo juntos, porque si usted apunta, no se le olvida, usted lee, apunta, mira por aquí, mira por allá, siente, o sea, ya no se le olvida, o sea, que es mnemotecnia, aquí metemos todos los sentidos, proverbios 10, 19, dice la escritura, acerca de las enfermedades de la lengua, proverbios 10, 19, en las muchas palabras, no falta pecado, más el que frena sus labios, es prudente, el que refrena sus labios, es prudente, en las muchas palabras, no falta pecado, más el que refrena sus labios, es prudente, en la versión, Dios habla, en la versión que Dios, la Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas, dice, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable, en la Biblia de las Américas, en las muchas palabras, la transgresión, es inevitable, más el que refrena sus labios, es prudente, o sea, esto nos amplía un poquito, el concepto, o sea, entre más habla la persona, más fácil se mete en qué, en líos, primera enfermedad, de la lengua, le llaman popularmente, allá en la calle, verborrea, el término suena feo, verborrea, o sea, verborrea, es que la persona, no cierra la boca, no cierra la boca, o sea, todo el tiempo habla, o sea, usted se sentó con la persona, y después de 10 minutos, usted todavía, todavía usted, no ha hecho el saludo, no lo ha dejado, no lo ha dejado, la pastora me está dando un ejemplo, dice que la persona, es de esas que habla, o sea, no se puede, no puede parar, entonces dice que está, está hablando, usted con una persona así, usted deja el teléfono a un lado, hace, termina la c, hace de todo, vuelve, y la persona sigue hablando, cuando se habla demasiado, no tenemos el placer, el gusto, el privilegio de escuchar a nuestros hermanos, a los demás, porque todos aprendemos de todos, diga conmigo, todos aprendemos de todo, entonces cuando uno se sienta con alguien, uno tiene que escuchar a la otra persona, inclusive hay unos periodistas, que a mí hasta me dan rabia, esos periodistas a veces, yo a veces me siento, el otro día estuve escuchando, y te acuerdas amor, que yo le decía, amor, pero este no lo dejó hablar, porque un periodista, llega y invita a otra, estaba el otro, y decía, esta persona se ha destacado por esto, este, oiga, y se demoró como media hora, para decir, y no dejaba hablar al invitado, dice, ¿para qué lo invitó? Lo invitó para entrevistarlo, pero no lo dejó hablar, si, llevaba ya un montón de rato, y yo estaba que lo quité, y decía, pero no lo deja hablar, lo quité, no pude oír al otro, que invitó al invitado, porque lo quité, me cansó, el presentador me cansó, tan aburridor, primer problema, primera enfermedad, que tiene la lengua, es no poderla, dejar quieta, si me entiende, cuando la persona, no la deja quieta, pues como que, como que, como que se mete en líos, más fácil, cuando fueres a la casa de Dios, dice Eclesiastes 5, 1 y 2, Eclesiastes 5, 1 y 2, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio, de los necios, porque no saben que hacen mal, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure, a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú y sobre la tierra, por tanto sean pocas, tus palabras, Eclesiastes 5, del 1 al 2, Santiago 3,8, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento, y lleno de veneno mortal, Santiago 3,8, dice la escritura, que no se puede domar, ojo, la lengua, no se puede domar, entonces como no se puede domar, tiene que haber una solución, tiene que haber una solución, para nosotros lograr superarla, porque si no, nos va a manejar a nosotros, pero la Biblia no miente, no se puede domar, si dice que no se puede domar, créame, no se puede domar, entonces, tiene que haber una solución, porque como va a salir de ese problema, de acuerdo o no, segunda enfermedad, de la lengua, segunda enfermedad, Mateo 12,36, Mateo 12,36, dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta, en el día del juicio, Mateo 12,36, Mateo 12,36, mas yo digo que de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta, en el día del juicio, segunda enfermedad, de la lengua, las palabras, ociosas, que es una palabra ociosa, yo tengo por costumbre, a veces repiten sábados felices, que lo dan en la programación de Colombia, lo repiten los domingos por la tarde, y a veces nosotros llegamos a la casa, y yo pongo sábados felices, cuando ellos se meten, el otro día, por ejemplo, estaban haciendo un chiste de Jesucristo, entonces yo lo quito, porque no quiero, ni reírme, ni aceptar algo, que va a ir en contra, del que me tiene a mí vivo, o sea, Dios nos tiene vivos a todos nosotros, entonces yo no me voy a meter, contra el que le debo todo, entonces yo no me río, ni celebro ningún chiste, contra mi Señor, no lo acepto, y no me gusta, entonces yo me quito, yo me quito, yo quito el canal, no quiero recibir, una palabra ociosa, una palabra rara, puede ser algo, de chiste, pero puede meter en lío, por ejemplo, hay gente, que por hacer un chiste, contra el Espíritu Santo, ya se condenó, porque el Señor dice, en la escritura, que Él perdonará, toda cosa que se diga, contra Dios Padre, y Dios Hijo, pero cualquier blasfemia, y cualquier cosa, contra el Espíritu Santo de Dios, jamás, será perdonado, o sea, que usted ya sabe, que si una persona, se atreve a hacer un chiste, contra el Espíritu Santo de Dios, se condenó, y no hay forma, de sacarlo de ahí, no existe forma, no hay forma, de toda palabra ociosa, de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, de ella, darán cuenta, en el día del juicio, palabra ociosa, algo que, no tenía que decirse, pero se dijo, una cosa que no tenía que hacerse, pero se hace, una palabra ociosa, fuera de lugar, que no se debe, no se debe hacer, la palabra ociosa, esa es otra enfermedad, segunda enfermedad de la lengua, la palabra ociosa, tercera enfermedad de la lengua, tercera enfermedad de la lengua, allí hablando, de la palabra ociosa, Cristo dijo, en el sermón del monte, Mateo 5.37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, lo dijo Cristo, Mateo 5.37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, sea como ante inmigración, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, lo dijo Jesucristo, la tercera enfermedad, la tercera enfermedad, en eso de la palabra ociosa, también está la exageración, la exageración, ¿me entienden? Sí, a veces la persona llega y dice, fueron como tres, a ese paseo, y dice, uy, habíamos como 50, no, eran tres, ¿me entienden? No hay necesidad, hay necesidad, de ponerse uno con la lengua, a un montón de cosas, no, hablemos lo que es, dígame, dígame, digan conmigo, yo hablo lo que es nomás, pastor, díganle enseguida, mira, yo hablo lo que es nomás, dígale, yo hablo lo que es nomás, 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 y dígale usted al pastor, aconsejeme, por favor, aconsejeme, diga, pastor, usted hable solo lo que es, diga, usted hable solo lo que es, pastor, diga, hágame el favor, pastor, hágame el favor, amén, 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 le acepto su consejo, le acepto su consejo, y yo también te aconsejo, por favor, Habla lo que es nomás, solo lo que es Si no está seguro, no le diga nada No le diga nada Y menos en the United States of America Si no estamos seguros No, no vi No vi lo que pasó, no lo vi No lo vi, si yo estoy seguro lo digo Pero si no estoy seguro, no lo digo Porque es mejor, me evita un problema Y varios problemas Pueden pasar, tercera enfermedad De la lengua, Levítico 19, 16, gracias a Dios Aquí en la iglesia no hay de eso Levítico 19, 16 Dice, no andarás chismeando Entre tu pueblo, oiga Está ese verbo en la Biblia Levítico No andarás chismeando, mira Entre tu pueblo, no atentarás contra la vida De tu prójimo, yo Adonai Mira que lo pone en el mismo verso No andarás chismeando entre tu pueblo No atentarás Contra la vida de tu prójimo, o sea que lo puso En el mismo nivel, mira Lo puso en el mismo nivel O sea que quien anda haciendo chismes Contra su prójimo Es como si atentara contra la vida De la persona, porque, porque mira Lo puso en el mismo punto En el mismo nivel lo puso La escritura No atentarás, dice No atentarás Proverbio 18, 8 Las palabras del chismoso Mira la palabra chismoso está en la Biblia Proverbio 18, 8 Fuerte eso, cierto Porque uno pensaba que eso era un término coloquial Un término así de barrio Las palabras del chismoso Mira está en la Biblia Son famosos los chismosos Mira las palabras del chismoso Son como bocados suaves Y penetran hasta las entrañas O sea como bocados suaves Si, se acuerda usted No, confiando en Dios que no Pero que tal que a alguien le llama Supiste la que le pasó a Vertica Son como bocados suaves La persona como que le pica algo Que dice ¿Qué le pasó? ¿Entienden? Como que Uy, le provoca saber a la persona Son como bocados suaves Dice Pero O sea, tenemos que tener cuidado Cuando usted lo quiere involucrar En un bochinche En un chisme ¿Entienden? Tenga cuidado Mira, llámame para decirme cosas buenas O si querés oramos Pero no me No me pongas a comer pellejo de nadie Que yo no como eso Yo no como eso No va a rajar de nadie Ni va a Nada, nada No estoy hecho para eso Mi lengua Solo bendice Diga Mi lengua solo bendice Díganle enseguida Mi lengua solo bendice Diga Mi lengua solo bendice Gloria a Dios Gloria Tercera enfermedad de la lengua ¿Cuál es? El chisme El chisme es la tercera enfermedad de la lengua El que anda en chismes Proverbios 20, 19 Mira Esta palabra está en la Biblia Chismoso No andará Andará chismeando Y mira lo que dice aquí Proverbios 20, 19 El que anda en chismes Descubre el secreto O sea Traición a la confianza No te entremetas Pues con el suelto de lengua Wow El que anda en chismes Descubre el secreto No te entremetas Pues con el suelto de lengua ¿Qué es el suelto de lengua? El suelto de lengua Cuando Mire Hay países en América Latina Donde a la persona le dicen Que cuando la persona Tiene diarrea Está suelto del estómago Suelta del estómago Entonces me llama la atención Esa palabra suelto Porque mira Dice El que anda en chismes Descubre el secreto No te entremetas Pues con el suelto de lengua O sea Me da la impresión Que una persona Suelta de lengua Es como si tuviera Una diarrea en la boca Está suelta de la lengua Suelta del estómago No para No para Suelta todo Todo lo suelta Todo lo cuenta Todo lo Mira Te voy a contar algo Pero es aquí entre nos No Eso ya lo sabe Medio Miami Claro gracias a Dios Aquí no hay de eso Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Diga gracias a Dios Diga gracias a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Eso es de lo más peligroso que hay Eso es bravísimo Cuarta enfermedad en la lengua ¿Cuántas les dije que son? Seis Cuarta enfermedad en la lengua Mira lo que dice Proverbios 6.16 6 al 19 Seis cosas aborrece Dios Proverbios 6.16 Al 19 Seis cosas aborrece Dios Y aún siete abomina su alma Los ojos altivos La lengua La lengua que perdón La lengua mentirosa Observe que no dice La persona mentirosa Tremendo cierto No dice la persona Porque claro la lengua Es la que la vuelve a la persona Según sea una lengua mentirosa La vuelve a la persona mentirosa O es el fruto de una persona mentirosa La lengua mentirosa Es el fruto de una persona mentirosa La lengua mentirosa Los ojos altivos Seis cosas aborrece Dios Y aún siete abominan su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras De sangre inocente El corazón que maquina Pensamientos iniquos Los pies presurosos Para correr al mal El testigo falso Que habla mentiras Y el que siembra discordia Entre hermanos De estas siete cosas Tres tienen que ver con la lengua De las siete cosas Que Dios aborrece Tres cosas tienen que ver con la lengua Tres De las siete que él aborrece Tres tienen que ver con la lengua Uno La lengua mentirosa Dos El testigo falso Que habla mentiras Y tres El que siembra discordia Entre hermanos Esos tres Tienen que ver con la lengua De las siete cosas Que Dios abomina Tres Tienen que ver Con la lengua O sea casi la mitad Impresionante Fuertísimo Quiere decir que nuestra lengua Hasta con Dios Nos puede meter en problemas Hasta con Dios Delicadísimo ¿Estamos de acuerdo? Cuarta enfermedad La lengua Mentirosa Llevamos cuatro enfermedades De la lengua Que tiene la lengua ¿Cuál es la primera? La verborrea Que quiere decir que no para Segundo Las palabras ociosas Tercero El chisme Cuarto La lengua mentirosa Quinto Proverbio 29.5 El hombre que lisonjea A su prójimo Retiende Delante de sus pasos El hombre que lisonjea A su prójimo Retiende Delante Delante De sus pasos Yo he notado Que Jessica Ha aprendido A hacer algo Muy bien Porque ella estuvo Ministrando allá Cuando el evento De edifica Y claro Ella se baja De ministrar Y la empiezan A elogiar La gente empieza A elogiarla Porque sintió Dios la usó Para ¿Me entiende? Y la gente sintió Entonces ella se baja Y yo fui uno A que hasta la elogió Cuando se bajó El otro día Porque fue fuerte La ministración Y ella inmediatamente Dijo estas palabras Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Fue el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces ella está Actuando De la manera sabia Que se debe hacer ¿Por qué? Porque donde uno Se coma esas flores Se mete en un lío Con Dios Se mete en un lío Por eso la Biblia dice Que el que lisonjea Con su boca Pone una red Pone una trampa Adelante Lisonjear Quiere decir eso O sea a veces Lisonjear Está bien que uno Pueda elogiar a alguien Pero la lisonja Tiene que ver con Uy pero es que tú hermano Uy usted si hermano Uy es que hermano Usted si Hermano ¿Me entiende? Así Esa es la lisonja Entonces cuando a usted Lo ponen tan arriba Con la lengua Una persona Le está poniendo Una trampa adelante Porque si uno se come Todo ese es Uy hermano Usted si ¿Sí? Si usted se come esa Imagina usted el burrito Que entró a Jesucristo A Jerusalén Él veía que todo el mundo Tiraba palmas Delante de él Y la gente se inclinaba Y agarraban los mantos Y los tiraban Cuando Jesucristo Iba entrando A la nueva Jerusalén Y el burrito veía Que todo eso era para él Pero realmente No era para él Él es el burro Es para el que Viene ahí montado arriba ¿Me entiende? Entonces claro Eso es un peligro Porque todos nosotros Como hijos de Dios Si algo tenemos bueno Dios nos lo dio Dios nos lo dio El talento El de Dios Nos lo dio él A mí me da risa El otro día Que yo oí una canción Que decía Señor Te doy mis Nada de nosotros Es de nosotros O sea Él nos lo dio A nosotros Lo que vamos Es a consagrárselos Pero las cosas Lo que nosotros somos Y tenemos Es de él Todo es de él Por eso me gusta Esa otra canción Que dice Si un corazón Quebrantado Te sirve Yo te lo entrego Corazón vuelto Nada Ese es mío Te lo entrego Porque lo demás Son regalos de él Si tenemos dones Son regalos de él Si tenemos talentos Son regalos de él Él los puso Desde que nacimos O sea Que volverlos Hacia él Es una Es devolvérselos Pero no es Un favor Son de él Él los dio De acuerdo Entonces En el fondo Cuando logramos cosas Son regalos Que él ha puesto A nosotros Todo buena Dádiva Todo don perfecto Procede de lo alto El padre de las luces O sea Lo bueno de nosotros Viene de allá arriba Dios no lo dio Dios no lo dio Entonces cuando nos elogian Inmediatamente tú y yo Decimos Gloria a Dios Dere ese aplauso Al Señor Aleluya Gloria a Cristo Es el Señor Él es el de la gloria Es el Señor La lisonja Pone trampa Pone trampa Delante de tu vida Te pone una trampa Y es muy peligroso eso La lengua lisonjera La lengua lisonjera El hombre que lisonjea A su prójimo Retiende delante De sus pasos Salmo 12 El Salmo 12 Dice Se me voló Ese Salmo Estamos en la enfermedad Número que 5 Se me voló El Salmo 12 Salmo 12 1 Salva Oh Dios Porque se acabaron Los piadosos Porque han desaparecido Los fieles De entre los hijos De los hombres Habla mentira Cada uno con su prójimo Hablan con labios Lisonjeros Y con doblez de corazón Dios destruirá Todos los labios Lisonjeros Y la lengua Y la lengua Que habla Jactanciosamente Salmo 12 Del 1 al 3 Este Salmo Yo le puse Impresionante Le puse un Aquí al lado Impresionante Porque no sé Si lo entendió Pero es bravísimo Salmo 12 Del 1 al 3 Salva Oh Adonai Porque se acabaron Los piadosos Porque han desaparecido Los fieles De entre los hijos De los hombres Habla mentira Cada uno con su prójimo Hablan con labios Lisonjeros Y con doblez de corazón Dios destruirá Todos los labios Lisonjeros Y la lengua Que habla Jactanciosamente ¿Qué es hablar Jactanciosamente? Hablar Jactanciosamente Una lengua Que habla Jactanciosamente Es cuando la persona Ella misma Se pone Exacto Se pone Si No hemos dicho Por el sitio El planeta Si yo no estoy Más o menos eso ¿No? Cancelado Yo me arrepiento de eso Yo estoy dando un ejemplo Hablar jactanciosamente Es ponerse más allá De lo Ninguno tenga de sí ¿No? Oye Cuidado con el timón Cuidado con el timón El timón El timón Chica Cuidado con el timón El timón Si es mejor decir Dios quiera Que él se arrepienta Que por acá Estaban mencionando A alguien Entonces yo Cuidado con el timón Cuidado con el timón Sexta enfermedad De la lengua Proverbios 29 20 Proverbios 29 20 Has visto hombre Ligero En sus palabras Más esperanza hay Del necio Que de él Has visto hombre Ligero en sus palabras Ligero en sus palabras Más esperanza Hay del necio Que de él Ese es Proverbios 29 20 ¿Qué quiere decir eso? Ligero en sus palabras Una persona Que no Que No mide Lo que va diciendo No lo mide No mide Un hombre Ligero en sus palabras Llega y suelta cosas Suelta cosas Porque sí Es tan delicado La boca Que hasta Moisés Lo metió en problemas A Moisés Siendo un hombre Tan Tan manso Tan Dominado por Dios Moisés Y lo metió Su lengua En problemas Dice ¿Se acuerdan Cuando la gente Lo presionó tanto Que no había agua Y esto y lo otro Y Dios le dijo Háblale a la peña Háblale a la roca Y él se precipitó Y golpeó Pero él dijo Mira lo que pasó Dice la escritura En En el salmo 106 32 106 32 Y 33 Salmo 106 32 Y 33 También O sea Los hijos de Israel Le irritaron En las aguas De Meriva Irritaron a Moisés Le irritaron En las aguas De Meriva Y le fue mal A Moisés Por causa De ellos Porque hicieron Revelar A su espíritu Y habló Precipitadamente Con sus labios Y habló Precipitadamente Con sus labios Ah no hemos llegado Salmo 106 32 Al 33 Dice que Moisés Habló Precipitadamente Con sus labios Dice el salmo 106 32 Al 33 Se quedó ahí En proverbios También le irritaron En las aguas De Meriva Y le fue mal A Moisés Por causa De ellos Y el 33 Porque hicieron Revelar A su espíritu Y habló Precipitadamente Con sus labios Habló Con ligereza Y como él Está ahí Ante la presencia De Dios Dios No se la pasó Porque Moisés Estaba muy cerca De la comunión Con Dios Muy cerca Dice que habló Precipitadamente O sea Se metió en líos Por la presión Por la presión Que tenían Y cuántos De nosotros No nos ha pasado Eso A veces Por la presión De una deuda Por la presión En la casa Una pelea Y llega uno Y pum Suelta algo Que no debe decir No debe decir Porque puede ser Que se lo dijo A un hijo Una hija A su cónyuge Y después anda uno Diciendo Por qué no me mordí La lengua Para qué dije eso La embarré Se prendió Más el mecho Me comprendo Hablar con ligereza Es la sexta enfermedad De la lengua No medir No medir lo que decimos Sexta enfermedad De la lengua Son seis enfermedades La primera Cuando no se detiene La segunda Las palabras ociosas Tercera El chisme Cuarto La lengua mentirosa Quinto La lisonja Y sexto La ligereza al hablar Hablar con ligereza Cuando uno Comprende Esto potencia Que tiene la lengua La empieza uno A considerar mucho más Empieza uno Como a medirse Un poco más Empieza uno A medirse más ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo Yo me mido más Diga Para controlar la lengua En el nombre de Jesucristo ¿Cómo se hace Para sanarla? Primero hay que ir A la raíz del problema ¿Cuál es la raíz De una lengua enferma? Si uno detecta la raíz Entonces puede atacar El problema ¿Cuál es la raíz De una lengua enferma? La escritura dice En Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida De él mana la vida O sea el corazón Es como una fuente El corazón nuestro Es como una fuente El corazón nuestro Es como una fuente Jesucristo dijo Que del árbol bueno ¿Sí? Se conocen los frutos El fruto bueno Sale de un árbol bueno Pero él estaba hablando De las palabras Y del corazón Cristo Estableció una relación Entre palabras Y corazón Dice que ¿De dónde vienen Las palabras? Del corazón De la abundancia ¿Quién habla? Entonces ¿De dónde Vienen las palabras? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz De lo que habla la boca? El corazón Nosotros tenemos Que detectar la raíz Para solucionar un problema Hay que mirar la raíz Porque si no tratamos La raíz No podemos solucionar El problema ¿Cuál es la raíz De una lengua enferma? Un corazón Enfermo Un corazón enfermo Un corazón enfermo ¿Por qué mis compañeras No todas Pero por qué mis compañeras De la universidad Eran como cuatro o cinco Que hablaban igual ¿Por qué ellas hablaban así? Desde niñas Fueron lastimadas Fueron lesionadas El papá Las traicionó Porque cuando una niña Ve que su papá No volvió Se fue con otra mujer Se identifica con su mamá Aunque no le hizo La traición a ella Pero La niña Se identifica Con su mamá Entonces la mamá La niña Siente lo mismo Que está sintiendo La mamá Que la traicionó Que le mintió Que la abandonó Entonces la niña Está herido Cuando estas compañeras Mías en la universidad Decían Los hombres son unos No sé cuántas Y yo cuando quiera Tener mi hijo Lo tengo Pero yo no voy a casar Con ninguno de esos No sé cuántas ¿Me entienden? Entonces ¿Por qué hablaban así? Porque estaban heridas Y lo que estaba pasando Acá adentro Estaba saliendo Por su boca La raíz De un lenguaje así Es el corazón Están heridas En el corazón Cuando hay resentimiento En el corazón La persona Bota eso Nosotros conocimos Con mi esposo Una persona Creo que les conté El otro día Me impresionó Nunca había conocido Yo una persona Que dijera eso Primera vez en mi vida Que conozco a una persona Que dice Soy alérgica a la gente Yo nunca había conocido Una persona así ¿Cierto amor? Y estábamos en una reunión así Y ella dijo Soy alérgica a la gente O sea Ella quiere mantenerse Encerrada No quiere nada con nadie La tiran a ella Decía ella Que la tiran a ella Cuando hay un problema Cuando hay un problema ¡Pum! La tiran a ella Y los demás dicen No, no Cuando esté su esposo Volvemos O sea Le tienen pánico Y ella dice Que ella es alérgica A la gente O sea Me impactó Nunca había oído Una frase así Ella es alérgica Decía hasta Señora De dinero Una familia rica Pero ella Tiene un problema Acá dentro Pero el violento Cuando una persona Dice así por la boca Entonces Usted ya entiende Que acá Dentro de ella Hay problemas bravos Pero bravos Es alérgica No quiere que nadie Se le arrime Soy alérgica A la gente Dijo ella Eso es fuertísimo Y profundo Profundo ¿Cuál es la raíz De una lengua enferma? El corazón El corazón Por eso Dios dice Dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos O sea Dios quiere que tú y yo Le entreguemos Nuestro corazón a él Si tu corazón Depende de otra persona Te lo van a lastimar Te lo van a lastimar ¿Por qué? Porque la otra persona También tiene debilidades Como tú Tiene errores como tú Tiene fallas como tú Tiene todo como tú Como tú Como tú Y no estamos cantando Ningún merengue Si tú pones tu corazón En las manos de un hijo Te lo va a acabar En las manos de un cónyuge De tu esposo De tu esposa Te lo va a acabar De un novio De una novia Te lo va a acabar El corazón tuyo Solo puede estar En las manos de Dios Porque él no te falla No te ha fallado Ni te fallará Entonces ahí está estable Está seguro Está sano Está firme En Cristo Jesús Aleluya Nosotros amamos Mire cuando nuestro corazón Está en las manos del Señor Nosotros amamos Con el amor que él nos da Perdonamos Con el perdón Que él nos da O sea Él es nuestra fuente Entonces uno ama Y perdona Y bendice Pero nuestro corazón Está en él Pero si uno lo baja De ahí Se lo apachurran Se lo pisotean Se paran en él Le hacen así Por ahí todo su corazón Por ahí todo su corazón No se lo entregue a nadie Que no sea el Señor Con su corazón En la mano de Dios Usted puede amar Puede perdonar Puede soportar Puede caminar la otra milla La otra La otra La otra Porque él le da la capacidad Pero si uno pone su corazón En la mano de otro Otro Como decía la canción De este Señor El gigante de la canción Un corazón carente Que busca A otro corazón carente Imagínense Un par de vasijas Vacías Como me van a llenar O sea Cuando una muchacha Está muy enamorada Y dice No yo sé que él Me complementa en todo Puede ser que en algunas cosas Se entienden Pero el único Que lo puede llenar a uno En todas sus necesidades Es Dios Cuando usted ya Ya esté lleno en Dios Puede llenar a otro Pero tiene que llenarse Usted primero en Dios Si no No puede llenar a nadie Nos volvemos Un mar de necesidades Sin el Señor O lo llena De problemas Al otro No pues No mi espoyita Si venga para acá La pastora Si es tremenda Con su ciudad Muy buena su idea Me encantan Las ideas de ella La raíz del problema Ya está identificado ¿Cuántos dicen amén? Mateo 12.33 Ayúdenme a encontrar Mateo 12.33 Si es tan amable O hace del árbol bueno Y su fruto bueno O hace del árbol malo Y su fruto malo Porque por el fruto Se conoce el árbol Él le habló así A los jefariseos Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar Lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia El corazón habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca malas cosas La raíz De una lengua enferma Es el corazón Si nuestro corazón Está herido En algún área La lengua va A mostrar los síntomas La lengua va a mostrar Eso es irremediable Eso es irremediable O sea que tenemos Que ser sanados Del corazón primero Tenemos que perdonar Tenemos que entregar Nuestro corazón a Cristo Y tenemos que hacer Que el único Que domina la lengua La domine en nosotros ¿Quién domina la lengua? Les voy a contar Vamos a la palabra de Dios Mire el que domina la lengua Mire el que domina la lengua Si vamos junticos A mirar ¿Quién domina la lengua? Vamos a la palabra de Dios En Hechos Primero miremos Santiago 3.6 Santiago 3.6 Ayúdeme a mirar Santiago 3.6 Primero Santiago 3.6 Santiago 3.6 Que está por aquí Envolatado La lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta Entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda De la creación Y ella misma es inflamada Por el infierno Observe esta revelación Muy profunda Hay un fuego Que mueve la lengua ¿Cuál es? Por eso es que nos meten líos Porque hay un fuego Que mueve la lengua ¿El fuego de dónde? Del infierno Pero miren la escritura En Hechos 2 Hechos 2 Vamos a Hechos 2 En el verso 1 En adelante Hechos 2 Verso 1 Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos Unánime juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos O sea que Para cada uno De ellos Había una Había fuego Como unas lenguas De fuego Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar en otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen O sea que Cuando el Espíritu Santo Llegó en Pentecostés Trajo un fuego Que destroza El otro fuego El Espíritu Santo Trajo un fuego Del cielo Me comprende Observe Cómo usted puede Controlar la lengua No usted No puede En su fuerza Necesita Al Espíritu Santo Él es el que Lo controla Con el fuego Del cielo Dele ese aplauso Aleluya Gloria a mi Dios Y transforma Nuestra lengua Y nos hace hablar En otras lenguas Aleluya Gloria al Señor Es el Espíritu Santo El que lo hace El único Que controla Mi lengua Diga conmigo El único Que controla Mi lengua Diga Es el Espíritu Santo Con el fuego Del cielo O sea que Para poder Detener ese fuego Del infierno Que quiere manipular Tu lengua Necesitas otro fuego El fuego del cielo Que trae el Espíritu Santo O sea que Entre más te llenes Del Espíritu Santo Habrá mayor Transformación En tu lenguaje Entre más te llenes Del Espíritu Santo Tu lengua Hablará bendición Profecía Transformará Bendecirá Sanará Entre más te llenes Del Espíritu Santo Dígale al de enseguida Entre más te llenes Del Espíritu Santo Diga Mayor bendición Habrá en tu boca Dígale Mayor bendición Habrá en tu boca Mayor bendición Habrá en tu boca ¿Cuánto quieren ser sanos en su lengua? Primero, reconozcamos que tenemos el problema O sea, porque de pronto alguno dirá Pastor, yo realmente ese mensaje está bonito Pero yo no tengo problema con la lengua Tenga cuidado con eso Porque todos tenemos problemas con la lengua Lo primero es decirle las palabras que son Señor, perdóname Porque con mi lengua me meto en problemas Perdóname, yo reconozco que peco con mi lengua Lo primero es reconocer La escritura dice que cuando uno reconoce Uno puede ser perdonado y limpiado Dice la escritura en Juan 1, 7 al 9 Para que oremos juntos En Juan 1, 7 al 9 Ese me hizo Juan De pronto Juan dijo No, como usted se alargó tanto yo me fui Juan 1, 7 al 9 Ese es Juan tan insistente Juan 1, 7 al 9 Este vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él Siga No era de la luz Sino para que diese testimonio de la luz El 9 No es primera de Juan Yo creo Ese no es Juan Es primera de Juan Primera de Juan Primera de Juan 1 Yo creo que es primera de Juan Mírela, mírela Pero si andamos en luz Lea conmigo por favor diga Pero si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión unos con otro Y la sangre de su Cristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Verso 9 Felicitamos a Juancho Con todo y piernita así Está tocando para Dios Amén Gloria a Cristo No lo detuvo el problemita de la pierna Y lo declaramos sanito Diga Lo declaramos sanito Gloria a Dios Gloria a Dios Verso 9 Si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo Para perdonar nuestro pecado Y limpiarnos de toda maldad Pero empecemos en el 7 El verso 7 Empecemos en el 7 Dice que si andamos en luz Si yo reconozco mi pecado Yo en que ando En luz Pero si yo no reconozco mi pecado En que ando Estoy en oscuridad Porque no estoy reconociendo No es que él ya me vio Dios ya me vio Dios ya me oyó Ya miro aquí Entonces ya Yo le tengo que Yo no me puedo poner Con unas palabritas todas así Señor desde el punto de vista De la filosofía moderna Si yo me pongo todo pulido A darle vuelta Yo tengo que decir Señor he pecado Reconocer la falta ¿Cuántos dicen amén? He pecado Reconozco esto, esto y esto Entonces si ando en luz Eso es andar en luz Cuando reconozco mi error Mi falla Si ando en luz Entonces le pido perdón al Señor Y él me perdona Y me limpia Con su sangre En el momento en que su sangre Me limpia por dentro Transforma mi lengua Se cambia mi lengua Se limpia mi lengua Porque mi corazón Tiene que estar limpio Para que mi lengua Este limpia Dígame Diga mi corazón Tiene que estar limpio Para que mi lengua Este limpia Entonces primero Debo decir las cosas Como son Segundo Debo confesarle al Señor Para recibir perdón Pedirle perdón Y confesarle las cosas Y tercero Debo rechazar el pecado Para que el pecado No reine en nosotros Dice Hay que decirle Al Espíritu Santo de Dios Te entrego mi lengua Ahorita que oremos Usted le dice Espíritu Santo Te entrego mi lengua Domina mi lengua Gobiérnamo Yo necesito que me llene Ese Espíritu Santo Pongámonos en pie Vamos a orar Gloria a Dios Es hermoso Que usted hoy Ejecute lo que hemos hablado Para ser libre De esas Seis enfermedades De la lengua Esto es bien profundo De verdad Bien profundo Cierren sus ojitos Vamos a orar No vamos a sacar A nadie al frente Porque todos Tenemos lengua O sea que ni modo de decir Salga fulano y fulana Que usted que tiene Una lengua así Ya sabe No todos Todos Tenemos lengua Y después de tener lengua Usted ya sabe La hemos movido A veces muy rápido Muy fuerte A veces hemos sido Muy fuertes Y este es el día Para reconocerlo Permitir que el Señor Nos Nos limpie Nos perdone Y nos limpie Y Que inclusive quite Consecuencias De lo que hemos dicho Que hasta Dios Nos libre De consecuencias De cosas que hemos dicho A veces por rabia Por ira Por enojo Por pesar O por A veces uno se siente Como Como de Como Como cuando uno está Esperando algo Muchos años Y no pasa Y la persona está Como tan Si De esperar Y llega y dice cosas Entonces a veces Hasta por las consecuencias De lo que hemos dicho Tenemos que pedirle Perdón al Señor Y que Él nos libre De cosas que hemos dicho Que están estorbando La bendición Cierra tus ojitos Padre te damos Gracias por tu palabra Gracias porque tu palabra Es lumbrera Nuestro camino Nos limpia Nos Transforma Nos cambia la mente Espíritu Santo Gracias por sembrar Todo esto De la palabra de Dios En nuestros corazones Espíritu Santo Gracias Eres tú el que Trae palabra Rema Palabra viva En nuestros corazones Espíritu Santo Te necesitamos Porque es imposible Domar la lengua Es imposible Manejar la lengua Nosotros Solo sin ti Es imposible Espíritu Santo Necesitamos Tu ayuda Necesitamos Tu socorro Necesitamos Tu dirección Tu sabiduría Tu llenura La plenitud tuya Espíritu Santo Para hablar Como conviene Para pensar Como conviene Como honre Y glorifique a Dios Dios nos dio lenguas Para su gloria Para glorificarlo a él Para glorificar su nombre Para mostrar al mundo Que somos Los hijos de Dios Las hijas de Dios Padre yo reconozco Dígalo conmigo Allí donde usted está Reconozco Mis faltas Delante de ti Reconozco Que he movido Mi lengua Señor En diferentes formas A veces De las cuales No te he honrado En las cuales Yo mismo me siento mal Por haber dicho Ciertas cosas Ya sea contra Mi propia familia Contra mi mismo Señor A veces yo mismo Digo cosas Que afectan mi vida O afectan mi casa Mi hogar Y te pido perdón Reconozco Que he pecado Señor He hablado de otros Negativamente O en forma mala O con juicio He hablado He dicho de otros De otras personas Hoy te pido perdón Padre Te pido perdón Señor Jesucristo Te pido perdón Espíritu Santo Por contristarte Todo lenguaje En mí Que haya juzgado O condenado A otras personas Que puede ser Que estén actuando mal Pero no soy juez Y no soy Quien pueda Condenar a nadie No estoy puesto Para juzgar Ni condenar a nadie Así de que Perdóname Dios mío Perdóname Señor Señor Jesucristo Perdóname Espíritu Santo Perdóname Renuncio Hoy me arrepiento Diga De toda actitud Por dejar mover Mi lengua Sin freno Por palabras ociosas Por chismes Por lengua Mentirosa Renuncio a toda mentira Me arrepiento De toda mentira Con mi lengua Me arrepiento Te pido perdón Por ofenderte Padre Celestial De toda lisonja De toda ligereza Al hablar Te pido perdón Padre Celestial Te pido perdón Señor Jesucristo Te pido perdón Espíritu Santo Inclusive no solo por mí Sino a veces Mis hijos A veces mi esposa A veces mi esposo A veces en mi casa Mis seres queridos A veces hablan De manera Señor Que puede afectarlos A ellos mismos Y yo te pido perdón Dígan Te pido perdón Por palabras Que han salido En mi casa O que se han dicho Señor Cuando hablo Con mis seres queridos Cosas que se dicen A veces por bromas Por chanzas Pero que pueden llegar A hacer daño A nosotros mismos O a otros Pido perdón Señor Por mis seres queridos Al hablar Al mover la lengua Pido perdón Si ellos han hablado Como no se debe Y han afectado O se están afectando Ellos mismos Pido perdón Delante de ti Padre Celestial Pido perdón Delante de ti Señor Jesucristo Pido perdón Delante de ti Espíritu Santo Que tu sangre Derramada en la cruz Limpie En nuestro corazón Renunciamos a todo Resentimiento A toda raíz De amargura A toda herida Del pasado A toda cosa Que nos haya afectado Desde la infancia Y que nos haga hablar De manera amarga Toda cosa Que hayamos sufrido Que nos haya lastimado Aún en nuestro nacimiento Antes de nacer En nuestra concepción O también en la niñez En la pubertad En la pubertad En la adolescencia En nuestro estado adulto Toda cosa Toda cosa que haya herido Nuestra alma Señor Hoy en el nombre De Jesucristo Queremos abrir Cada rincón De nuestra alma De nuestro corazón Para que tu sangre Nos limpie Hoy emitimos perdón Hoy damos perdón Señor Porque es una decisión Nuestra perdonar Hoy damos perdón Hoy perdonamos A papá Diga a mamá Por errores Por fallas Por palabras Que nos hayan herido A mis hermanos Diga a mis hermanas En mi familia En mi sangre Y aún a los cristianos Mis hermanos cristianos Mis hermanas cristianas Perdono Hoy emito perdón Perdono toda cosa Toda palabra Proferida en contra mía Hoy mismo perdono Pido perdón Por mis propias palabras Que te hayan ofendido A ti padre Todo lo que yo haya dicho Que te haya ofendido Pido perdón señor Y que tu sangre Derramada en la cruz Lave y limpie Mi corazón Mi alma Mi cuerpo Mi lengua Que mis ojos Y todo mi ser Sea limpio hoy Por la sangre de Jesús Una lengua Que te honre padre Dame una lengua Que te honre Levante su manito Que el Espíritu Santo Traiga de ese fuego celestial Para transformar mi lengua Que no sea el fuego Del infierno El que inflama Mi lengua Sino que sea el fuego Del Espíritu Santo Que llena mi ser Que llena mi vida Que sea el fuego Del Espíritu Santo Diga Jesucristo Bautízame Bautízame en Espíritu Santo Y fuego Dígale Jesucristo Mi Señor Mi Rey Bautízame en Espíritu Santo Y fuego Señor Jesucristo Bautízame en Espíritu Santo Y fuego Dígaselo Señor Jesucristo bautízame en Espíritu Santo y fuego Lléname de tu Espíritu Santo Señor, lléname de tu Espíritu Santo Señor Quiero vivir lleno, quiero cada mañana madrugar a buscar tu rostro Y llenarme de ti Espíritu Santo, manejame tú mi lengua Espíritu Santo Gobierna mi lengua Espíritu Santo, maneja mi ser Gobierna mi corazón Señor Jesucristo, gobierna mi corazón Entrego todo mi ser a ti Señor Jesucristo Entrego todo mi ser a ti Hacemos hoy ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy